Hasta las 3.30 horas del 20 de marzo hay oportunidad para presentar las ofertas y participar en la licitación de cuatro de los cinco kioscos de ventas que se instalarán en Cabancha como parte del segundo llamado que realizó la Municipalidad de Iquique. Una licitación que es construcción y explotación de stand que son aproximadamente de 11 metros cuadrados y una superficie colindante de 23 metros cuadrados. Son cinco stands que están distribuidos uniformemente o equidistantemente en Playa Cabancha desde aproximadamente la atalaya hasta el mismo casino. Son stands que comercializarían básicamente productos envasados generalmente y algunos bebestibles que no son alcohol. En los stands se puede ofrecer servicios de guardarropía así como venta o arriendo de artículos playeros con excepción de quitasoles, sillas, carpas o reposeras. Tampoco se pueden vender cigarrillos ni bebidas alcohólicas. Los kioscos son de madera y deben cumplir con el diseño establecido. Son 36 meses el oferente que se adjudica el espacio y obviamente que tiene 36 meses también para recuperar su inversión de la inversión que hizo en la construcción del stand. Desde que cerraron el local de La Piña no hay opciones saludables en Playa Cabancha. Lo que si abundan son ambulantes. De allí que los turistas opinan que deben existir espacios para la venta de comidas variadas, helados, jugos y artesanías. Yo creo que sería bueno que pusieran como algunos tracks de como comida, como helados, cosas de ese estilo por el calor que hace. Me gustaría que vendieran jugos naturales, uno orientado a todo lo que es jugos naturales. Podría ser algo de comida natural como vegana y otro para todos los gustos, más chatarra, algo más variado. Podríamos tener comidas típicas acá de la zona de Iquique, artesanía también que sería bueno para mostrar las cosas a los turistas que llegan a Iquique. Primordialmente eso sería muy bueno. Buena iniciativa también que la ciudad esté haciendo esto por el bien del turismo y de la gente. Los oferentes deberán proponer cuánto están dispuestos a pagar mensualmente por concepto de arriendo en UEFE. El primer llamado a licitación lo ganó una persona que ofreció pagar alrededor de 800 mil pesos en temporada baja y un millón de pesos en temporada alta. Para más información deben visitar la oficina de SECOPLAC ubicada en el piso 6 de la Municipalidad de Iquique.